Buenas tardes, nos encontramos en el Teatro San Mil Caracas con la 27ª promoción de Belancázar. Bueno, yo me siento súper feliz, emocionada de estar aquí, con nervios, pero todo se puede lograr, ya que tenemos un sueño y queremos cumplir. Hola, ¿cómo están? Yo soy Yarnaldo Rey y nos encontramos aquí en el Centro San Mil Caracas, específicamente en el Teatro San Mil, donde la agencia Belancázar estará realizando su evento temático Animal Print, así, ya me ven por esos estudios de estilo así, Animal Print, y estamos preparando todo para que quede listo y, por supuesto, el público lo disfrute. Bueno, vamos a agarrar unas chicas de sorpresa, ya no saben que las vamos a entrevistar, ellas están por allá hablando, las vamos a agarrar una sorpresa, a ver qué pasa, a ver qué dice. Hola, ¿cómo están? Ustedes que están aquí de sorpresa, que pensaban que no les iban a preguntar nada. A ver, ¿cómo se llaman en primer lugar y cómo se sienten de participar en este Animal Print? Bueno, mi nombre es Haifer Plasencio y me siento feliz, un poquito nerviosa, pero feliz demostrando que sí puedo demostrarle a todos los demás todo lo que he aprendido en la academia. Muy bien, ¿cuánto tiempo tienes en la academia? Cuatro meses. Ok, ¿la señorita? Edwangelis Álvarez, he aprendido muchas cosas en estos últimos cuatro meses y medio, me encanta esta academia y hoy estamos aquí en el Centro Comercial del Zambir, disfrutando de este Animal Print que me encanta. Muy bien, ¿quién te viene a ver? Me viene a ver mi tía y mis primos. Ok, muy bien, entonces hacerlo muy bien para demostrarle todo lo que has aprendido, la señorita por aquí. Mi nombre es Wilmeris Rodríguez. Wilmeris, cuéntame, ¿esto es tu primer evento temático o ya participaste en otro? No, es mi primer evento y me siento muy feliz, gracias por apoyarme a la academia Belán Cácer y me gusta. ¿Quién dice ese maquillaje? Mi mamá y mi papá, que los quiero mucho.